Seguiremos luchando, nadie nos podrá parar Nuestra gozada es la muestra, ahora somos de verdad Seguiremos tocando, por lo más que sigue aquí Hemos vuelto pa' quedarnos, hemos vuelto para ti Brindaremos por todos los que ya no volverán Y que os vaya bonito, nos veremos en un par Y a pesar de que no estás, ven y no nos irá mi piel Tu recuerdo se ha instalado en mi avivir Y aunque nunca volverás, busco el trastelo de mí Ese beso abandonado que nunca te vi Y a pesar de que no estás, ven y no nos irá mi piel Tu recuerdo se ha instalado en mi avivir Y aunque nunca volverás, busco el trastelo de mí Ese beso abandonado que nunca te vi Tumba nuestra cama, sacílego festín Su trono nuestros cuerpos de torturas sin fin Péganos más fuerte, péganos señor Dulce néctar de sangre, fluidos y algo de dolor Ven con vosotras a la oscuridad Dulce forma de morir Condénate, siempre estaremos en ti Dios también quiso venir Ven con nosotras si quieres volar La luna te enseñará Que al ritmo de la magia negra vendrás Déjate pervertirse, las brujas se vas a inmortar Fui en el primer país, saqué viajar y está sin mover los pies Una melodía me llevó de tu mismo hacia mi voz La primera vez que dije amor, un piano habló por mí La primera vez que me vendí mi guitarra se rompió Tentanabas en mi piel Tatuando te desplofas mi canción No voy a dejarte nunca pues tú eres mi amor No voy a olvidarte mientras viva No me cambiaré, tú es mi primer amor Pues mi casa es una canción Pase mi beba, pues el tipo ya ha llegado Los payasos tomaron el pobre sol para robar Pase mi beba, pa' olvidar que los trabajos mueren Los delincuentes son marqueros en este país Pase mi beba, pues el bello me ha picado Pero nadie te ha preguntado si lo ha de seguir Mejor rompe cristales que rompe el pan y ya no salgo A la calle y el Congreso estaba como aquí Bienvenido seas al infierno Donde podrás llorar Donde el dolor se descubrirá Y en la noche de vivir Bienvenido amigo al fuego eterno Donde podrás parar Donde la luz es tu grito Y en la oscuridad De no ser, de no ser, de no ser Tomamos, de no ser, de no ser Vinvinos os a tus cristines Bienvenido sea, robamos Vinvinos os a tus cristines ¡Vinos a tus cristines! ¡D 하는데 la luz es tu beast! Y una estrella decidió emigrar A la luz donde nadie se negoria Sin papeles no podrá brillar La descaro es muy cerca de Orión Vente conmigo en busca de otro mar Donde en tus ojos te pueda bajar Quiero perderme en ti, tu mirada es el lugar Donde la muerte nunca es el final Yo soy alma, soy humedad, soy disipio, soy final Somos tu ordena, somos el huirio final Del pecado y de lujuria es la ciudad Donde una sotana viola sin pagar Y ellos dignos te condenan por amor sexual Viria es la ciudad del dolor La sonrisa del diablo Contemplando nuestro adiós Mientras el fin de la humanidad No le importa ni a Dios ¿Dónde está Dios? Con el diablo apostando por tu alma ¿Cuál es tu Dios? El fuego y azufreza es símbolo de nuestra luz Nuestra luz ¿Cuál, a mí? Cálmur me Garda Mientras el avión De la humanidad El espacio exterior hace siglos vino un dios En su ataúd en el mar Hoy se piña el mar de sangre Y los espíritus saldrán Y en la costa la moción de gritar Bate la negra en el mar La muerte viene ya